que a diario se reportan casos de desapariciones. Conozcan el caso de una madre que desde el pasado 19 de noviembre está buscando a su hijo y no ha vuelto a saber de él. El puente de Hamacas, ubicado en la zona límite entre Ciudad Delgado y Cuscatanzingo, fue durante mucho tiempo zona de constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales que reclamaban el territorio contrario para demostrar su poder. Durante meses la situación pareció estar controlada, pero la mañana del domingo un homicidio recordó a los habitantes de la colonia San Antonio La Vega lo vulnerables que pueden ser a los grupos pandilleriles. La delincuencia ha sido más fuerte del otro lado. Adonay Enrique Villanuevas, de 34 años de edad, fue la víctima. Varios impactos de bala ocasionaron su muerte. Al lugar llegó Paz Guevara, quien desde hace un mes busca a su hijo Josué. La venta de pupusas era la fuente de ingresos para el sostén familiar y el joven le ayudaba a la madre entregándola a sus clientes hasta sus hogares. La noche del 19 de noviembre, salió a dejar un encargo y nunca más supieron de él. No regresó y yo pensé que tal vez con algún su amigo se había quedado, pero empecé a llamarle por teléfono a él y ya no me recibió llamada. Fue a delegaciones, hospitales e incluso la morgue y las bartolinas sin obtener respuestas sobre su paradero. Un joven solidario, dice su madre. Colaborar como voluntario en la Cruz Roja salvadoreña era muestra de su espíritu de colaboración, agregó. Mire, yo solo así tengo fotos de él. Estos casos no son aislados. En el 2016, cientos de salvadoreños desaparecieron víctimas de la violencia. El departamento que más casos registró fue La Paz, que incluso tuvo un incremento del 34% en las denuncias de este tipo, comparándolo con el año 2014 y 2015. Jóvenes de entre 15 y 30 años de edad son los más vulnerables. Cada vez que ocurre un asesinato, al igual que Paz Guevara, a las escenas llegan familiares de desaparecidos. Paz regresó a su hogar nuevamente sin saber qué fue de su hijo. En el país no se cuenta con una base de datos de ADN, lo que dificulta resolver los casos. Solo el 3% de las víctimas son halladas. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Antonio Valladares.